El Estado de Wyoming En los Estados Unidos Fue donde nació el caballo Y ya por todos conocido El piporro le pusieron Así comienza el corrido Fue allá en Denver, Colorado Donde demostró lo fino Lo jugaron en un derbi Donde gano con estilo Luego le jugó parejo Al caballo potosino Don Ramón Mena García El dueño de este caballo Lo manda a Zacatecas A que el junior se haga cargo Es un hombre hecho y derecho Y sabrán como jugarlo Con las ganas de más triunfos Llego a la Zacatecana El Ben Gerardo Sustaita Es el dueño de esta cuadra Cuando hablamos de carreras No hay que no busque la fama Ganó su primer carrera Al famoso macho bueno Le metieron Le metieron Una tercia Junto con el carbonero Les iba dando ventaja Y en la foto Y en la foto no salieron Al chocolate en dos tiempos Lo derrotan en las trescientas Para ganarle a la Daisy Le bastaron Tres cincuenta Mucho dinero y orgullo Fue el que se vino en la rienda Los dos nacieron valientes Y por valientes murieron Como en tiempos del oeste En un duelo se matieron Sin ventajas Y de frente Porque ni uno Tenía miedo Como gallos En valenque Que se matan En un duelo Pueblito De Moctezuma De mi tierra Potosina Testigo De la tragedia Es la tarde Dezembrina Los dos de pocas palabras Se salieron Pa' la orilla Dejaron Hablar las balas Respondiendo Con sus vidas Con cuarenta y cuatro mangos Y una tres Cincuenta y siete Al mismo tiempo entonaron Una melodía de muerte Los dos hombres Se doblaron Y cuentan Los que nos vieron Que una sonrisa Expresaron Antes de Besar el suelo Maldita traición Que me hace beber Esta copa de odio De sangre y rencor No quiero beberla Pero este dolor Me obliga a tomarla Que veo Se siente Ver a tu mujer En brazos de otro Que dice querer Quisiera enfrentarlo Y hacerlo pagar Por lo que me hizo Acompáñame a mí En este honor Sírveme un rango A mi favor No me dejes Tan solo Con esta botella Ella se fue Y de mí se burló Lo más triste es que la hago Y la sigo amando Quisiera odiarla No lo puedo hacer Mis razones yo tengo Para olvidarla Pero el corazón No quiere ser No quiere ser Voy a cumplir con mi palabra Voy a pedirte Voy a pedirte Que te vayas Como el agua Y el aceite No se mezclar Como fui a enamorarme En el medio de ti No te dejes engañar Por la apariencia Corazón hecho de piedra Disfrazado en un maniquí Y caí en las redes de tu encanto Y mentí porque no te quise tanto Y no duele porque no he perdido nada Me aguantaba pero hoy te doy la espalda Y caí en las redes de tu encanto Y mentí porque no te quise tanto Tus secretos enredados en mi almohada Nunca fuiste lo que yo me imaginaba Con la pena y con un nudo en la garganta Hoy te pido que te vayas Voy a decirte que más da Sería inútil detenerte Mi pobreza no se va Y tú juegas con tu suerte ¿A dónde piensas llegar? Cargando con lo que sientes Ofreciste tu traición Y ya has agarrado cliente Verás cuánto es que vale En el alma sale Verás que todo es nada Con la vida contada Algún día vas a saber Lo que se acabó Primero Si lo que sientes por mí Es un montón de dinero Pero nos vamos a ver A ver quién siente más frío En las noches su calor Vendrás extrañando el mío Que aunque te vayas Déjame mirar Una vez más Este rostro Que nunca he de olvidar Me dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez, no tengo ni forma, de lo que quiero decir Quisiera, darte el beso, que borré los del ayer Ya no, te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida, en tu camino Yo siempre pediré, adiós por ti Por ese corazón, que me dio tanto Pero acabó mi encanto, y lo perdí Hoy me pides que regrese y no es posible Nuestro Dios no trae camino de regreso He podido estar en paz, aun sin tus besos Que no eran solamente para mí Hoy me pides que regrese y francamente Lo mejor que me ha pasado fue perderte Se cayeron los adornos de mi frente Y hoy me va mucho mejor vivir sin ti Volver para ti, si todas tus mentiras Me hicieron pensar lo que por ti sentía Y no vas a convencerme Con tu cara de inocente A quien quieres engañarse Y hacer tus movidas Volver para ti Si ya no se me antoja Tu cuerpo, tu piel y un beso de tu boca No regresaré contigo Que tienes en la cabeza Mejor sigue tu camino Porque yo jamás seré Tu plato de segunda mesa Y con fuerza me hace montaña Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Puedo mentirle cada tarde Puedo mentirle cada tarde Para vernos Inventar algo Si me mancha tu labia Puedo cerrar los ojos Cuando me dé un beso Estoy seguro que ella ni lo va a notar Puedo decirle cualquier cosa si sospecha Que tenemos una historia entre tú y yo Soy un enfermo en ocultar las evidencias De tu perfume que ella ni cuenta se dio Pero se empieza a complicar Hay algo que nunca le podría ocultar ¿Dónde escondo que te amo? Si ya no gritan mis ojos Se me empiezan a notar tus huellas en la piel ¿Dónde escondo que te amo? Ya no me cabe en el alma Se me acaban las excusas para vernos otra vez Ya no puedo callar mi corazón Porque el amor tatuaste aquí en mi ser Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar Lo que es amar DJ Magic 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 Gracias por ver el video